Mayores de 60 años, sanitarios, trabajadores de residencias y personas que habitan en centros sociosanitarios de especial vulnerabilidad, como por ejemplo hogares para ciudadanos con discapacidad intelectual, serán los siguientes en recibir la tercera dosis de la vacuna contra la COVID. Una medida que se aprobó ayer en la Comisión de Salud Pública y con la que el Ministerio de Sanidad pretende frenar esa escalada de contagios que ha habido en las últimas semanas. Con las Navidades a la vuelta de la esquina, el departamento que dirige Carolina Darias quiere proteger a los más vulnerables frente al coronavirus. Por eso y para paliar el posible efecto de bajas y cuarentenas por contagios, también se va a administrar la dosis de refuerzo a trabajadores sociosanitarios. Decisión muy importante que nos permite seguir avanzando en esta cobertura vacunal y en esta protección a las personas más vulnerables. En cuanto a la situación actual, la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, ha reconocido que después de 12 semanas de descenso hace un mes ha habido un ligero ascenso de la incidencia. El cambio fundamental es que la incidencia tiene menos peso y el sentido lógico de que tenga menos peso es que la traducción en la gravedad y por tanto la sobrecarga del sistema asistencial no es la misma que en las ondas previas cuando los niveles de vacunación en este país no alcanzaban las coberturas actuales. Según la última actualización de los datos de vacunación, el 89,1% de los españoles tienen ya la pauta completa, lo que representa 37,5 millones de personas. Por su parte han recibido al menos una dosis el 90,8%, 38,2 millones. Aún quedan cuatro millones y medio de ciudadanos que pueden vacunarse y no lo han hecho.